Porque toda Misiones es bonita, toda misma. Y poder encontrar a toda la belleza misionera con sus naturalezas, sus faunas, sus floras, su gente, en un solo predio que acá en la Costanera de Posada es realmente un hecho muy destacado, un gran esfuerzo del Ministerio de Turismo, para que todo el mundo pueda venir a ver, la gente de Posada, la gente del interior, acá hay decenas de pueblos misioneros que muestran sus bellezas, sus cosas, su atentivo turístico, su gastronomía. Pero más allá de lo lindo, de la belleza de los Stan y de las cosas que se pueden ver, lo importante es que esto genera trabajo, eso es como lo central. Esto no es solamente una feria de turismo y mostrar las cosas lindas que cada uno de sus pueblos tiene, sino que genera trabajo para cada uno de sus pueblos. Entonces yo aprovecho, si me permiten, para invitar a toda la gente del interior, repito, de Posada, de donde sea, vengan a la feria de turismo, que está acá hasta el domingo, a la noche. Hay shows, hay comida, hay stands, se te explican cómo es cada lugar, cómo llegar, los costos. Es un lugar maravilloso, maravilloso. Así que estoy, me voy súper contento, muy feliz de poder ver cómo Misiones se muestra, cómo la gente muestra a quien es, salga todo lo mejor que tiene Misioneros adentro, que es su hospitalidad y su forma de mostrarse. Y básicamente, repito, generar puestos de trabajo. Que en esta situación tan difícil, la industria del turismo genera eso. Así que, más que feliz. ¿Es el debut del gran paraguas de la selva misionera como producto? Bueno, sí, la selva es el gran producto. La selva es no solamente flora y fauna, sino que también es la gente. Yo insisto, es el misionero, el misionero a pie, tan hospitalario, tan gentil. Ahí están de nuestra artesanía, enviados a las cataratas, a cada pueblo pequeñito que tiene su ecology, su forma de explicar cómo cosechar la hierba. En fin, hay de todo, hay de todo que decir de todo. O sea, la gente que por ahí no conoce Misiones. Yo puedo decir, mira, la he caminado arriba y abajo. Y así todavía siento el lugar que no conozco. O sea, yo también vine como turista a aprender mucho de los lugares hermosos que tiene esta provincia. ¿Algo más que Catarata? Catarata es la nave insignia, por supuesto. ¿Quién puede desconocer eso? Hemos, la provincia, batió récord un millón y medio de visitantes al Parque Nacional Catarata, que es una cifra histórica. Pero además eso derrama y va a la gente común, no solamente a la que está ligada a la gastronomía o al turismo en sí, sino que ese dinero da vuelta. Y termina después en el salario del docente, termina en el coroncuneta, termina en la obra pública, termina que la gente que disfruta de la vida, que va al almacén, tenga dinero para poder ir, digamos. Trae, trae recursos afuera. Y eso es vital para la economía sana, como es la misionera, en un contexto, repito, duro. Duro y de crisis, entonces hay que darle mucha bolilla al turismo, porque es una inversión, vos estás invirtiendo en trabajo para la gente, en felicidad para la gente, que de eso se trata. Estamos en el undécimo año, ya lo que es la presentación de lo que nosotros denominamos Navidad en Capiobí, que tiene la presentación de los tradicionales decorados navideños, donde año tras año vamos innovando, vamos agregando cosas. Este año hay muy buenas sorpresas. Y también tenemos las tradicionales veladas navideñas, que vamos a estar ofreciéndolas todos los sábados y todos los domingos, el mes de diciembre, que son espectáculos al aire libre, en la Plaza Central de los Pioneros, de acceso libre, totalmente gratuito. Y a su vez vamos a tener un patio de gastronomía, la feria de artesanos. Así que invitamos a todos a irse a Capiobí a recorrer. Aparte de ello, tenemos un hermoso salto, tenemos un observatorio astronómico, tenemos museos, granjas de agroturismo, balnearios, cambios. Y bueno, lo que buscamos con esta oferta de lo que es la Navidad en Capiobí es justamente darnos a conocer y tratar de posicionarnos como un municipio turístico dentro de la oferta de la provincia de Misiones. ¿Es un valor agregado el hecho de que sean todos materiales reciclados y completamente sustentables? Esto es totalmente material plástico reciclado, donde se involucra a toda la comunidad, porque hay que hacer la recolección de las botellas, hay que hacer la limpieza, hay que hacer la preparación de todo, el montaje. Y bueno, lo que se ve ahora es justamente la última parte, la más linda, con la exposición de todos los trabajos totalmente artesanales, donde justamente lo que buscamos también es dar una mano al tan descuidado medio ambiente que tenemos hoy en día. Y bueno, a su vez, como decía, tenemos una oferta turística para la región y para la provincia. Sí me llamó la atención, y siempre le digo al intendente, ese cartel que está en la entrada, ¿no? Capiobí, municipio turístico ese. Entonces, bueno, ojalá tuviéramos 75 intendentes que tengan esa misma visión de que el turismo, Misiones es una política de Estado, el turismo es una industria de desarrollo, desarrollo económico, y más allá de la matriz económica que pueda tener cualquier municipio, el turismo también se puede desarrollar. Entonces, bueno, hoy el Consejo Provincial de Turismo ha encauzado, digamos, grandes municipios que no estaban antes dentro de la oferta, y la verdad que el trabajo en sinergia que hacemos con Capiobí, particularmente en esta Navidad, muestra a las claras lo que venimos haciendo como equipo, ¿no? Como equipo de trabajo. No somos, no es la Municipalidad de Capiobí, el gobierno de la provincia, somos todos el turismo, y es el turismo en misiones. Bueno, y es lo que mostramos hoy acá en esta feria, y por supuesto que es un honor ser parte de la presentación de lo que va a ser esta nueva edición. Invitamos a todos a que visiten, a que pasen por las calles de Capiobí, que encuentren ahí toda la diversidad en los arreglos, y también que sean parte de la fiesta, ¿no? Y algo que reivindica esta fiesta es el espíritu navideño, el espíritu de la solidaridad, de la concordia, de vivir en paz. Y eso parece algo, los misioneros parece que es algo que lo tenemos ya incorporado, ¿no? Pero si ampliamos un poquito el Zoom y vemos otros países o otras regiones del mundo, vemos cómo están hoy en esta situación compleja, difícil, en distintas crisis, digamos, no solamente económicas, sino en crisis política. Bueno, misiones no pasa por ahí, y bueno, estamos muy felices de estar llegando a esta etapa del año en forma conjunta, trabajando en equipo, sector privado, sector público, municipio, provincia, todos haciendo el esfuerzo, como dice siempre el gobernador, para que el misionero esté un poquito mejor. Y en eso el turismo ha contribuido.